Buenos días de lunes, lunes 19 de agosto y bueno ya se puede decir oficialmente que ya estamos en modo rutina y en modo adaptación de estar aquí en nuestra nueva vida, nuestra nueva etapa porque bueno llegamos el viernes pero claro estos días han sido una locura de cajas, bolsas, colocar y bueno gracias a que vinimos, o sea que estamos viviendo en casa de mis suegros y está todo limpio obviamente pero si nos hubiéramos ido a una casa de alquiler o algo de eso ya te tienes que poner a limpiar así que bueno gracias a eso por lo menos no nos ha costado tanto el hacer las cosas y el retomar así que nada bueno como veis aquí mini comprita del Mercadona porque bueno en el vídeo anterior donde os contaba así el viernes todo el fin de semana que llegamos y que os estuve grabando así por encima os conté que hice una compra semanal en condiciones pero se me olvidó todas las cosas de lavavajillas y claro yo tengo que poner lavavajillas porque esto de fregar todos los días ¿qué te pasa? Diola Leo Diola ¿no quieres saludar? ¿no? le da vergüenza ahora ¿qué tal estás? ¿te gusta vivir aquí? ¿te gusta esta casa? no dice que no pero es que sí es Pepe vamos a buscar a Pepe sí bueno ya está a ver le he puesto cartas juegos y le he dejado ahí con su chupete su Pepe a ver si puede ser he comprado uvas que estaban en bajada de precio pero Leo las ha visto y se las ha tenido de comer lo que se nos olvidó el otro día que fue las pastillas del lavavajillas esto lo he comprado porque oye huele bien y nunca está de más tener uno de esos ahí puestos este abrillantador ya es mía ¿no te he escuchado? la sal de lavavajillas ahora tendremos que hacer un cursillo de YouTube para ver cómo se utilizan todas esas cosas pero bueno que yo creo que más o menos me me acuerdo de cuando vivía en casa de mis padres cebolla que he perdido la mitad porque le he dado dos a mi cuñada y pues se me han salido bueno eso unas patatas para hacer un puré los calabacines no sé si lo he hecho dos calabacines que voy a hacer el puré de calabacín con las patatas y queso crema que yo antes le echaba quesito pero con el queso crema esa se queda bien y nada ya está bueno ya tengo aquí la comida medio preparada para meter en el horno que bueno aquí no tenemos horno pero tenemos bueno tenemos ese horno pequeño quiero decir que no tenemos el horno grande que hay creo que está rota la bolsa le voy a poner doble bolsa bueno que nada voy a hacer eso pollito con zanahoria y cebolla al horno y luego voy a hacer en la fridora de aire unas patatas fritas lo iba a hacer en la fridora de aire el pollo también pero digo claro si quiero hacer si quiero hacer las patatas igual se me hace ya un poco tarde porque ya es casi la una y leo está allá y medio que tiene sueño así que nada voy a ponerle doble bolsa porque esto tiene está roto bueno que he pensado que mejor no que lo voy a poner en esta bandejita que estaba dentro del horno y si se rompe la bolsa o lo que sea pues lo he hecho aquí luego y ya está bueno cambio de planes bueno hemos tenido que cambiar de planes porque leito se estaba quedando dormido en el salón que estaba muy callado y he ido a ver y digo mmm que raro que esté leito callado y efectivamente se estaba quedando dormido así que es que pronto es la una todavía él suele comer sobre la una y media o así se duerman las dos y media en fin pero no puede con su vida claro es que eso de despertarse a las siete y pico de la mañana yo es que no lo entiendo de verdad o sea el modo verano para cuando estamos ya casi en septiembre en fin ahí estoy viendo que está abierto me está muy rosa ahí así que nada el pollo obviamente todavía no está listo así que a él le he puesto las sobras de anoche que a él le sobró un poquito de verdurita con pescado y a nosotros nos sobró unas salchichas de de estas unas longanizas de cerdo así que pues es un poquito de sobras no pasa nada y esta noche él se cenará el pollo y ya está o sea que no pasa nada hay que adaptarse ¿quiere chicha? pero si esto es chicha mira esto es chicha esta chicha esta chicha claro es que está viendo aquí culpa mía el pollo esto es pollo pero está crudo no está hecho que compré en el Mercadona un paquete de estos de pechugas de pollo grandes y yo lo quiero congelar pero no lo quiero congelar así lo quiero congelar en paquetitos de dos porque pues para nosotros tres con dos pechugas para cualquier cosa tenemos entonces lo voy a separar en papel albal y ya lo congelo y me he quedado ahí a medias porque le he lo que ya os he contado vaya que me he tenido que poner a preparar la comida en fin así que nada voy a terminar de hacer eso que estaba haciendo para congelarlo y quiero hacer esta tarde el menú semanal que seguramente lo pondré por aquí también en este vídeo la verdad esta semana tengo un montón de cosas que hacer quiero ir a a Jaén al centro comercial a Bichear que me gusta a mi centro comercial y le he dicho a mi a mi cuñada que quiero ir y que me que me acompaña así que pues eso quiero comprar las cosas de Leo del cole también bueno el cole de la guarda a ver yo digo cole porque pues decir guarda como que no no me gusta entonces bueno las cosas de su cole y ya está y no sé qué más contaros que bueno que os iré enseñando y contando por aquí lo que hacemos hoy podría hacer un vídeo de expectativas ¿no? de lo que tú le pones a tu hijo que se coma versus lo que se come pues eso la verdura y el pescado ha dicho que me lo coma yo y se ha comido al final pues tres salchichas es que tres salchichas es que eso no es comida a ver no son salchichas de estas ¿cómo se llama? de bolsa como yo digo de Frankfurt eran los ganizas de cerdo que quieras uno por lo menos lleva algo de carne más que las otras pero aún así tres salchichas no es comida leí todo yo quería que le comiera un poquito de verdura así que bueno ahí se está comiendo una nectarina que podría alimentarse a base de fruta todo el día ¿a que sí Leo? ¡No! no, vale pero que no se puede comer todo el día fruta es que claro en el mercado no ha comido uvas bueno esta mañana no ha comido nada de fruta pero porque hemos comido churros hemos desayunado afuera en fin pero que es que todo el día él podría estar comiendo todo el día fruta y lo que empieza por Y que no lo puedo decir porque si lo digo va a querer y leche ya está o sea podría estar todo el día comiendo eso y claro pues no es plan tiene que comer comida a comida que está en plena fase de crecimiento así que bueno nada que voy a recoger aquí un poquillo pues eso de la comida de Leo y tal y ya está y voy a esperar a que venga Juan Carlos para comer nosotros que se ha ido a hacer cosas se ha ido a hacer una copia de las llaves de la casa para tener una cada uno que más se ha ido a hacer papeleo de lo de la seguridad social cosas que necesitaba para el trabajo unas fotocopias en fin que es que parece que no pero es que queda una semana de agosto o sea que es que la semana que viene ya es septiembre la semana que viene ya es septiembre así que nos tenemos que poner a tope y nada pues que ahora ya comeremos y poco más mirad la que tenemos aquí liada estamos en el salón Leo y yo colocando todos sus juguetes mírale Leo ¿qué haces con el potato? y nada aquí tenemos o sea quiero meterlo así en las cajas estas pues para obviamente luego el tema de limpiar el polvo y tal que sea más que sea más fácil pero vamos que están las cajas estas llenas y luego en la otra habitación hay más cajas de juguetes y ahí he dejado cosas que voy a guardar o sea me niego a tener tantos juguetes porque luego es que tampoco juega con tanto y nada aquí tiene Leito su camastro ya preparado el potato que enseguida vamos a dormir el potato ¿dónde tiene la boca? póngela allí cógela la boca hola amigas y amigos prepararos un café una coca cola o algo que vengo a hablaros de un tema que me perturba y me preocupa vosotros creéis en los males de ojo las malas energías y todas estas cosas porque yo sí y bueno dejarme en comentarios ¿vale? por favor qué opinas de este tema y si habéis tenido alguna experiencia así ¿vale? que es que me interesa muchísimo y bueno yo os cuento creo que algo a mí me ronda de esto de malas energías o no lo sé pero bueno os cuento el caso es que yo el sábado por la tarde me caí por las escaleras de aquí del piso ¿qué dices tú? bueno Irene todos nos caemos todos tenemos accidentes vale sí me caí por las escaleras de aquí del piso que es un primero sin ascensor yo que estoy harta de subir y bajar escaleras allí en Toledo porque obviamente mi casa era de tres plantas y todos los días subía y bajaba escaleras bueno pues yo no sé qué me ha pasado que pues que me escurrí y me caí de así de culo pa 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 que por cierto os dejaré alguna fotito por aquí para que veáis como lo tengo porque es muy fuerte o sea me di un pedazo de golpe que pues porque caí así de lado y me di en un lado pero yo me llego a dar en lo que es el coxis en el final de la espalda y creo que me tengo que ir al hospital de verdad os lo digo fatal 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 un dolor hace mucho tiempo que no sentía ese dolor me quedé un buen rato en las escaleras llorando menos mal que iba con Juan Carlos luego me ayudó a levantarme y tal como lloraba como lloraba del dolor increíble así que bueno nada pero que no le das importancia ayer en la piscina domingo me picaron dos avispas bueno dos avispas o la misma avispa dos veces no lo sé pero dos picaduras y que pasa que es que a mi me da como un tipo de reacción o algo así no llega a ser alergia porque no me pongo yo mal de mala de lo típico que se te cierran las las vías respiratorias y tal cuando tienes una alergia así fuerte no pero si que es verdad que se me pone muy 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 feo o sea se me hincha muchísimo que de hecho mirad aquí estoy poniéndome frío con una ¿cómo se llama? una de estas de hielo de porque tengo el pie también súper hinchado súper fatal ¿veis? ahí está el picotazo pero es que ahí tengo otro no puedo mover los dedos o sea bueno ahora sí mira ahora un poquito pero porque claro al ponerme hielo se me se me baja la inflamación pero bueno que se ve y bueno os sigo contando que seguramente ver mi pie no os interese pero bueno que os lo quería enseñar para que vierais que lo tengo feo lo tengo súper hinchado y y eso lo tengo ahí puesto con frío que Juan Carlos y Leo se han ido con con mi sobrina y con mi cuñada los al campo con los abuelos en fin que bueno que menos mal que estamos aquí y ya como que tenemos un plan para estos momentos y estas cosas porque allí en Toledo hubiera sido pues eso fatal el caso que ayer me picaron pues eso dos avispas tengo dos picotazos fatal entonces claro ya una se replantea ¿no? el como ¿por qué me pasan cosas así malas y tan desagradables tan rápido tan juntas es como no sé igual alguien no quiere que yo esté aquí que yo venga aquí que no sé a ver obviamente mi madre no quiere que venga porque mi madre quiere tenerme cerca pues como toda madre con sus hijos ¿no? pero mi madre no creo que me eche un mal de ojo ni aunque dicen dicen porque no sé yo me he informado así que también se pueden echar males de ojos sin querer en plan de gente que realmente te aprecia y que no te desea ningún mal pero que también puede ser eso no lo sé no lo sé pero bueno que a mí realmente me preocupa este tema porque claro es eso yo me siento pues baja de energía o sea no puedo andar porque me duele muchísimo el pie justo es en la planta del pie porque a lo mejor si hubiera sido en el tobillo o en algún sitio así pero en la planta del pie no puedo andar es que no puedo de verdad o sea el movimiento de así fatal luego estando tumbada también me duele la espalda porque me hice me hice muchísimo daño al bajar o sea a ver que quiero hablar rápido como siempre y me trabo que al caerme por las escaleras pues inconscientemente tú haces movimientos bruscos pues para frenar la caída o para caerte lo mejor posible ¿no? que cosas que no haces tú conscientemente el caso es que yo hice pues así movimientos bruscos pues como para poner las manos que también me hice daño aquí y me duele la espalda o sea estoy fatal de verdad entonces yo os pido vuestra opinión vuestros consejos no sé si entendéis este tema me podéis dejar algún truquito algún consejo lo típico de pon una vela al lado de un limón con sal y canela en la puerta de la casa yo que sé algún rito de estos así de buenas energías o algo a ver que a lo mejor no y es casualidad y ya está y son pues igual que te pasan cosas buenas te pasan cosas malas posiblemente pero bueno nada que lo quería contar y ya que estoy aquí en reposo pues digo pues se lo voy a contar a mi gente y nada eso que también me he quedado porque quiero hacer bueno he tenido una lavadora ya y hay cosas que hacer aquí en el piso quiero hacer puré de verdura para Leo porque está anti verdura o sea ha hecho huelga y solamente come carne pescado fruta y verdura o sea fruta y verdura no fruta y yogur o sea que no come nada 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 de verdura nada así que bueno a ver que tampoco pasa nada que yo lo sé que al final mientras que coma ya está pero jolín me da rabia porque es que él antes comía de todo de todo y ahora pues eso o le hago puré o la verdura dice que te la comas tú de hecho bueno ya lo habéis visto en la comida y no se lo ha comido y anoche bueno como era solo eso sabes era el pescado con la verdura pues bueno se lo comió pero cuando le pones verdura y aparte el pollo o verdura y aparte un trozo de lo que sea la verdura te dice que no así que bueno nada pues ya está hay que reinventarse le quiero hacer también hamburguesitas de brócoli con queso en fin pero claro poco a poco acabamos de llegar no me voy a poner yo aquí ahora a hacer cocinitas un puré de verdura que además también lo vamos a cenar nosotros esta noche y andando que por cierto ahora que estoy así grabándome yo en primera plana me dijo mis cuñados me dijeron el otro día y bueno varias de vosotras también me dijisteis por comentarios que tenía que mirar al objetivo de la cámara no a la pantalla y tenéis razón porque es como que queda raro pero pues eso que yo soy muy egocéntrica y yo necesito verme todo el rato que en verdad no es por verme es por saber que estoy grabando bien sabes que se vea bien que esté bien enfocado que no esté enfocando allí que es una tontería son manías y ya está pues igual que cuando haces una videollamada te miras la pantalla no miras la cámara pues eso pero que sí que tenéis razón que es algo que tengo que hacer Alvarito te voy a hacer caso lo voy a poner en práctica voy a mirar al objetivo de la cámara y no a la pantalla y bueno nada que eso que ya está que me voy a quedar aquí un ratito bueno me he puesto la tele de fondo pero la verdad que no le estoy haciendo caso y me voy a quedar aquí un ratito cuando ya se me pase un poco el dolor del pie que yo sé que al ponerme frío ya estoy mirando la pantalla otra vez jolín que al ponerme frío se me va a pasar el dolor y ya entonces me pondré a pues eso hacer cositas en la casa que quieras o no llevamos aquí viernes sábado domingo y lunes y no hemos hecho nada en plan ni pasar aspiradora ni fregar el suelo y ya sabéis que con un niño va con la botella debo a todas partes luego lo pisa se caen unas gotitas un trozo de pan no sé qué y la verdad está un poco sucio el suelo ya y mi suegra que me lo quedó me dejó el piso impoluto pues oye a mí me da cosa tener el piso así así que hay que limpiar y nada de todas maneras mañana habíamos hablado Juan Carlos y yo de de dejar a Leo allí con mis suegros que vamos o sea él viviría allí en el campo se despierta y empieza abuelo campo abuelo abuela alma así que pues eso que le dejamos allí mañana por la mañana y aprovechamos nosotros para hacer pues eso para limpiar aquí en casa y pues hasta que empiece la guarde pues tenemos que tirar de a vol que ya luego cuando empiece el cole pues será diferente porque tendré yo las mañanas libres para hacer las cosas por la tarde nos podremos ir pues al parque o a tomar algo o a ver a mis suegros o a ver a mi cuñada o ¿me entendéis? pero claro al estar ahora ya todo el día en casa Leo pues se complica y menos mal que Juan Carlos que está aquí en casa quiero decir que hasta septiembre no empieza a trabajar pero pues eso que se nos acumula el trabajo chicos y bueno mirad eh ¡ojo! mirad que mal están los gatos mira ¡ay qué mal está Obi está súper triste se ha adaptado fatal a la casa no quiere estar aquí mirad es broma eh está encantado vamos ya lo digo yo está más feliz que nada yo pensaba que lo iban a pasar peor la verdad porque claro al estar o sea al estar en una casa de tres plantas con un patio y tal aunque bueno Obi no salía dan así pues como que iban a estar mal ¿sabes? aquí en el piso que es un piso grande también te digo o sea que no nos hemos metido en un piso de 50 metros cuadrados pero vamos que súper bien muy bien así que genial la verdad y luego ahora ya a las 8 o así abrimos las ventanas y se salen ahí a la terracita esta que tienen en la zona de las habitaciones y muy bien y nada bueno que ya está que voy a dejar el vídeo aquí que ahora después quiero enseñaros también el menú que ya le tengo hecho con toda la organización de la despensa la cocina el frigorífico el papelito este que me hago yo para organizarme las comidas y las cenas y nada objetivo ¿ves? es que se me olvida tengo que mirar el objetivo así que nada chicos y chicas que me voy a quedar aquí 15 minutitos más y ya me pongo en funcionamiento quedaros a ver lo que queda de vídeo que os voy a enseñar el menú y os voy a contar más cositas y mirad ya tengo por aquí el puré medio listo bueno como veis yo al calabacín no le quito la piel porque es donde tiene todas las vitaminas y toda la fibra y nada estoy un poco como entendiéndome y aprendiendo de este gas porque yo tenía vitro siempre y la verdad me está costando pero bueno seguro que poco a poco me acostumbro tengo por aquí para echarle cuando ya esté hecho queso fresco yo le he hecho dos buenas cucharadas porque le da un toque muy rico bueno os cuento es muy importante por lo menos para mí un momento que voy a encender la luz porque creo que se va a ver fatal bueno mucho mejor ¿no? donde va a parar lo que os decía que es muy importante para mí para mi organización porque ya aprendí yo del error el mes pasado que no lo hice y es hacer este listado de frigorífico congelador y despensa de todo lo que tengo después de hacer la compra obviamente hicimos la compra el sábado y bueno hoy también me he comprado algunas cosas pero vaya que era prácticamente todo de de lavavajillas y cuando ya tienes la compra grande hecha haces una lista con todo lo que tú tienes en casa y ya a partir de aquí haces tu menú semanal a ver perdón que me he tenido que levantar a mirar el puré que estaba haciendo eso ya pompitas de hecho es que no sé me da miedo a mí el gas este pero bueno como lo tengo aquí enfrente estoy pendiente y bueno esta vez como os he dicho os voy a poner el listado de comidas y cenas ¿vale? quiero decir que no voy a hacer menú de semanal de lunes a viernes ¿vale? no sé si me estoy explicando pero bueno ahora lo vais a ver comidas he puesto pollo asado con patatas que es lo que hemos comido hoy con cebolla y zanahoria en la fruidad de aire bueno la fruidad de aire las patatas el pollo en el horno que seguramente lo hayáis visto y esto ha sido el lunes martes solomillo de pavo con garbanzos y espinacas con queso azul este queso azul yo le tenía congelado a la mitad y me le traje aquí ya pues claro en el camino tres horas se descongeló entonces quiero gastarlo cuanto antes y se me ha ocurrido pues eso como tengo un montón de garbanzos pues hacer como un tipo de guiso pero así diferente y eso lo voy a hacer con su humillo de pavo garbanzos espinacas y queso azul miércoles arroz con magro de cerdo y verduritas ¿qué verduritas? pues zanahoria pimiento y cebolla ya está no voy a echar más pero tengo que ir a comprar los pimientos porque se me han olvidado de verdad estoy últimamente yo sé que es de los nervios del estrés del estar aquí del cambio porque siempre que tengo así grandes cambios y grandes acontecimientos me distraigo mucho y me pongo muy dispersa siempre me pasa y claro es que he ido ya a comprar dos veces en cuatro días que llevamos aquí y voy a tener que ir a comprar pues eso los pimientos porque al final es algo necesario para cualquier guiso y bueno para el jueves tengo puesto fideuá de pescado con la bolsita esta de preparado de pescado con marisco y tal bueno marisco marisco no lleva creo que lleva gambas de estas peladas y poco más bueno el del mercadona y bueno vamos con las cenas empezamos por lo de hoy que es puré de verdura y tortilla francesa de atún martes albóndigas de bacalao con revuelto de champiñones y jamón que compré una bandejita de champis en el mercadona con bajada de precio el sábado entonces la tengo que gastar ya porque si no pues igual se echa a perder entonces pues las albóndigas de bacalao que son congeladas del mercadona muy ricas también y el revuelto de champiñones con jamón miércoles ensalada y tostadas ya sabéis si me seguís de hace tiempo que para mí la ensalada y las tostadas o el gazpacho o el salmorejo con tostadas un poquito de paté un poquito de fuego es una de mis cenas favoritas porque no tienes que cocinar y está rico así que bueno eso para el miércoles jueves cocido rápido y os voy a explicar esto cocido rápido yo lo he puesto así porque yo me entiendo pero os lo explico para mí el cocido rápido es un bote de garbanzos ya cocidos un brick de caldo de cocido un puñadito de fideos y una pechuga que normalmente hago igual vapor o la cuezo también en el agua y luego la pechuga de pollo la troceo y lo mezclo todo bien sabéis los garbanzos los fideos el pollo y bueno parece una comida así copiosa porque tú dices cocido para cenar y igual es raro pero vaya que ya os digo que no porque es garbanzos con fideitos y pollo y es una cena muy rica viernes aquí he puesto para Juan Carlos y Leo aquí ya tengo dos diferentes para el viernes revuelto de verdura y salchicha una bolsita de estas del Mercadona que venden que seguro que habéis visto que viene con verdura patata salchicha bueno que tampoco es que sea muy saludable pero bueno para hacerlo así rápido está bien con ensalada de tomate y queso fresco y luego para mí he puesto anchoas y alcachofas con mayonesa porque solamente me gustan a mí tanto las alcachofas como las anchoas y no sé si me haré verdura congelada al poner ya la sartén para hacer el salteado a Leo y Juan Carlos no sé si me haré yo una bolsita también de verdura o me haré una ensalada de tomate y queso fresco no lo sé pero bueno ahí están las cenas y ya está bueno me estoy dando cuenta que de cenas he puesto 5 y de comidas 4 pero claro esto tiene una explicación yo doy por hecho de que lo sabéis pero que igual pues hay gente nueva aquí y está diciendo y esta señora que solamente come 4 días no os lo explico las comidas yo siempre que bueno aprovecho para deciros que os dejaré algún vídeo por aquí donde os explico todo esto del tema de los menús las comidas y tal y yo las comidas siempre hago más cantidad para que sobre y varios días a la semana repetimos por eso solamente he puesto 4 comidas aparte de lo que os he dicho que seguramente que el fin de semana nos comamos fuera o quedemos con alguien o tal pero vaya que yo hago más cantidad para que sobre y pues eso el fin de semana comemos sobras y de cena sí que es verdad que no me gusta hacer cantidad porque del puré por ejemplo sí que hago cantidad de cuando hago sopa también hago cantidad pero del resto de cosas como que sabes el revuelto por ejemplo las tostadas cuando haces una ensalada no puedes hacer ensalada para dos días ¿me entendéis lo que quiero decir? como que las cenas son más hechas en el momento y las comidas sí que las puedes hacer más cantidad las guardas en el tupper y otra cosa mariposa y bueno nada voy a dejar el vídeo aquí no me voy a enrollar más que estoy dando mucho al pico hoy por favor dejadme en comentarios lo que os he contado antes mi rayada del momento con el tema de los mares de ojo y todo eso que me interesa muchísimo saber vuestra opinión y pues eso vuestras experiencias dejadme en comentarios que quiero leer y nada ya está lo he dicho que gracias por acompañarme en mi lunes en mi primer lunes aquí en Jaén en nuestra nueva vida nuestra nueva etapa y nada ya está lo que siempre os digo si no estás suscrito ya suscríbete que es gratis y a mí me ayudáis muchísimo dale a like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao muau